Suena El negro de la cumbia, cumbia colombiana Con sombrero en la mano y velas pa' bailar Él siempre va a los bailes y se pone a bailar Con su negra a un lado y ron para tomar Suena el acordeón Ella, vaca, ella, vaca Y baila negro Con sombrero en la mano El sueño hecho realidad Y esto es Algo original El negro de la cumbia, cumbia colombiana Con sombrero en la mano y velas pa' bailar Él siempre va a los bailes y se pone a bailar Con su negra a un lado y ron para tomar Por favor Se baila por león Se baila por león Yossé Que landlord Yossé Junio Yossé Yossé Gracias por ver el video